Pasaje de la historia de la Red Catina, en la cual es la producción afroamericana se ha vinculado a la producción indígena y justicia para su liberación. Por ejemplo, en los eventos de liberación, en los eventos que lo establezcan desde San Martín como Bolívar. Entonces, lo que nos han querido más bien mostrar es que no hubo un gobierno, ¿no? Y eso ha conectado a mí justamente esta discriminación que ha habido de afroperuanos, afroamericanos, que no hubo un gobierno.